Muy buenas a todos compañeros, muchas gracias por estar en el canal una vez más, les agradezco en este momento que estén conmigo Antes de iniciar con el video, les voy a decir una cosa para el señor Youtube Me voy a quitar los cascos porque estaba escuchando algún audio Youtube, señor Youtube Puto ¿Por qué? Señores, porque este señor Youtube, ayer subí, día domingo, subí dos videos, dos videos Uno regresando de mi surgimiento como el gran youtuber Y el otro fue una partida de Fortnite donde hice una, no hice una gran jugada pero me gustó mucho ese video La verdad de todas las mancasios que hago, manqueo demasiado Y no me lo reflejo, yo lo puedo ver pero las otras personas, mis contactos, mis suscriptores no pueden Bueno chicos, sin más que nada vamos a pasar a lo del video señores Aquí el video vamos a hablar sobre estas personas, bueno, es sobre anime mejor dicho Para estas personas que no saben que hacer con su vida después de Dragon Ball Super señores Hay mucho anime que ver señores, hay páginas para ver, hay anime que checar señores Si no tienes nada que hacer fin de semana, sal con tus amigos, juega a Xbox, juega en línea, juega a Fortnite Échate Y ya listo, tienes mucho que hacer en vez de, ah ya no hay Dragon Ball Super señores Espera hasta noviembre o diciembre para que sea la película Bueno sin más comenzamos con una serie muy padre señores que por mi parte yo ya vi todos los capítulos Se los recomiendo por mi parte, que se llama Hokuto no Ken, que es el puño de la estrella de la muerte Es una manga japonés escrito por Buroxo, lo tengo aquí porque no sé su nombre Ilustrado por Tetsu Ihara Y es una historia post apocalipsis señores, trata de artes marciales Todo ocurre en una vida normal de cualquier persona Hay una escuela de artes marciales, una escuela o un arte marcial mortífero Donde cuatro participantes entrenan para obtener este, esta técnica súper ultra poderosa señores Pero sin embargo, solo uno de ellos es el heredero original Y cuando este falla, cuando este ya es nombrado heredero Tiene que matar a los siguientes tres, a las personas que aprendieron Porque solo puede uno saber la técnica y nadie más puede ser, solo uno lo puede ser Bueno, la serie al final de cabo, una vez que dirigen al heredero Hay una guerra nuclear, hay un desastre, hay una bomba que todos sufren Todos desaparecen, se vuelven un desierto y los únicos sobrevivientes es Kenshiro Y todos los que entraron a una cápsula en su momento para los refugios Pasando con los personajes principales de ellos Iniciamos con Ken, con Kenshiro, que en la serie dicen Ken Que es la polla con cebolla el tipo Porque es el mejor de los peleadores Entonces reparten unos golpes y unos guamazos bien chidos señores La segunda personaje es Lin, una niña muda y traumada que conoce en el transcurso de la historia Ya que ella te la llevas o la rescatas o algo así Una de mi que es su función de la niña Pero ya al final de cabo, ella sigue en toda la aventura a Ken y a Kenshiro Tratando de salvar a Yuria, que es su novia amada que se la roba Shin Shin es otro peleador, además de igual de fuerza que él Que es el puño de la estrella del sur Siempre se encuentra Bat, el niño que te acompaña todo el tiempo Y sabe sobre manejar, sabe todo tipo de cosas chavillos Está Rao, que es tu hermano, el segundo heredero del puño de la muerte señores Así se llama el arte del puño de la muerte Y tan buena batalla Rao es el principal casi de la historia, el dominante de todo el mundo casi Porque su puño, el de y de Kenshiro son los más poderosos que hay entre todos Bueno niños, esta serie salió en 1984, si es, 1984 Y fue creada por Toy Animation Así es, Toy y Trollation Animation También como lo pueden ver Sacó una temporada, cuatro temporadas, 109 capítulos señores 109 capítulos, Jesús me chile, 109 capítulos Y terminó en el 1987, el mismo año que terminó Dragon Ball KT Esta serie fue sacada, una vez que ya terminó Sacó Toy Animation, como le gusta el primero a Toy Animation Mision sacó otra serie que es la misma, es el mismo nombre Hotuno Kenzo, le pusieron el número 2 Que ya lo redujeron demasiado, lo redujeron demasiado El cual le pusieron, consta de 43 capítulos Y se desarrolla varios años después de la victoria de Kenshiro En los últimos capítulos Y ahí aparece su hijo de Robert Ahí ya termina final No se termina la historia, yo que sepa Pero sigue, todavía siguen con nuevos capítulos No nuevos capítulos, nuevas series Es lo mismo, pero ya un poco mejor remasterizado Por ejemplo, está la película del puño de la estrella de la muerte Así se llama, lo podemos ver así También está Shin, Hokuto no Ken, Ovas Que son, llevan por título El nuevo puño de la muerte, la ciudad maldita El puño prohibido Cuando un hombre carga Cuando un hombre lleva el peso de la tristeza Y también se encuentran los capítulos Ovas Como yo lo quiero mencionar Que se llama Hokuto no Ken, Shin Kiyosu de sexo ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? No sé si lo dije bien Y si me alcanzan a entender compañeros otakus Y ustedes ya sabrán Y si no lo saben Les voy a dejar un link en la descripción Para que puedan ver en alguna página Esta gran serie animada Esta siguiente se llama The sexo Se ya explica un poco más Redactamos un poquito más Nos inventamos un poco A la vida de estos personajes principales Menos Bat y la otra charita que está traumada Comenzamos con la leyenda de Rao Después sigue la leyenda de Yuria Después seguimos la leyenda de Rao 2 Que a muchos les encantó este personaje No sé por qué Y la leyenda de Kenshiro señores Entonces estos son Tanto como las 109 capítulos Segunda temporada que son 43 La película del puño del norte También están las Ovas Y esas pequeñas leyendas Que pueden ser los personajes También está la leyenda creo que de Toki Algo así Pero eso es más profundidad En los siguientes capítulos señores Y si nada más señores Es una serie Porque no entro más a detalles Porque si tú y a ti te pica Ver qué es esta serie Lo pueden ver en la descripción Que va a dejar abajo De la página A ver si no me lo banean O no me bloquean Señor YouTube Pueden verlo y checar Señor señores Hay mejores capítulos Que hables el señor Compártelo Yo digo compártelo con tus amigos Otakus Con tu waifu Con tu trapito Tú no te sabes Con tu loli Ah bueno Puedes compartirlo Y velo señores Y dirán Esta persona que ve Este señor que está viendo Señor Yo conozco más de anime que tú Antes que nacieras niño Yo ya estaba viendo anime Sin embargo También hay mejores capítulos Hay mejores series Hasta el momento Al final Desde fin de semana Por ejemplo Está Boku no Hiro Señores Academy También está Shingeki No Shingeki No quiero aquí ¿Cómo se llama? Está Boku no Hiro Y también está Nanatsu no Tensei Señores Tomen lo que no Yo igual veo algunas series Soy muy Soy una persona que Tiene unas expectativas altas Del anime señores Me encanta el anime A mí No soy muy fanático De que va a llevar camisas así Ah el anime y todo Que no es así Pero me gusta el anime Me encanta el anime Pero no cualquier anime Uno que tenga una buena historia Bueno Buena animación Y no sea una tontería de amor Estoy muy difícil en mi decisión de anime Señores Pues sin más señores Para los amigos y compañeros Que me conocen Les voy a mandar un saludo Ya para finalizar Al señor Rodrigo Montiveros Es una persona que trabaja conmigo Y es mi suscriptor Hasta el todo Ya no trabaja conmigo Se despidió el jueves pasado De mi Y es una tristeza Porque ya no Íbamos a venir a jugar Xbox a mi casa Pero 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 No sé qué va a pasar señores También Les saludo a todas las personas Que nos están viendo Me están viendo a mí A mis 23 suscriptores En el video de ayer Se llegó a más de los suscriptores Que tenía Señores Tengo más de 25 vistas Más de 25 vistas Que de los suscriptores Entonces Hay personas que no se han suscrito al canal Les invito a suscribirse Hagamos grande esto Y ya saben Yo paso a despedir el video señores Porque ya se me hizo muy largo Yo pensé que iban a ser 10 minutos Pero Ya saben Como en todos los videos señores Les invito a suscribirse Denle un buen like al video Recuerden que activen la campanita Porque YouTube No te avisa Si no subo nada O que te suscribas al canal Y Los han Me paso a despedir Y nos vemos Como en todos los videos Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!